¡A ver las palmitas! ¡A ver las palmitas! ¡Rubia! ¡Argentina! ¡Rico! ¡A ver las palmitas arriba! ¡Uy! 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 ¡A ver la gente de Marafaba allá atrás! ¡Como hacen palmas! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sacude! ¡A ver las palmitas! ¡A la gente de Otagua también! ¡Uy! ¡Sí! ¡Dice! Mala siempre mala, yo te juro por el cielo que sigo Te encuentro en mi camino Yo acabo con tu vida Tú vas pregonando por las calles Con tu cara de nada Y tu sonrisa engañera Te has jugado conmigo Mala siempre mala, yo te juro por el cielo Que si yo te encuentro en mi camino Yo acabo con tu vida Tú vas pregonando por las calles Con tu cara de nada Y tu sonrisa engañera Te has jugado conmigo A ver los hinchas de Rives y vinieron ¡Ey! ¡Ey! Los de San Lorenzo ¡A ver! ¡Ah! ¡Dice! Perra mala, traidora mujer A ti solo te quieren Ya sabes pa' qué Solo espinas han de recoger Tan solo tú sirves Ya sabes pa' qué Perra mala, traidora mujer Perra mala, traidora mujer A ti solo te quieren Ya sabes pa' qué Solo espinas han de recoger Tan solo tú sirves Ya sabes pa' qué Y los hinchas de boca ¿Dónde están? ¡Epa! A ver las palmitas ¡Uy! Sábado ¡Joda! 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 A ver las nenas De siempre Sábado Y la perra se mueve ¡Joda! ¡Dice! Mala niña, mala Siempre mala Para mí no vale nada Tú no serás mi condena Tú no vales la pena Sé que te regalan por moneda Que vergüenza no te queda Yo me río en tu cara Siempre serás hierba mala Mala niña, mala Mala niña, mala Siempre mala Para mí no vale nada Tú no serás mi condena Tú no vales la pena Sé que te regalas por moneda Que vergüenza no te queda Yo me río en tu cara Siempre serás hierba mala Y la tribuna le canta ¡Ana perra! ¡Ey! 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 Perra mala, traidora mujer A ti solo te quieren Ya sabes pa' qué Solo espinas Haz de recoger Tan solo tú sirves Ya sabes pa' qué Perra mala, traidora mujer A ti solo te quieren Ya sabes pa' qué Solo espinas Haz de recoger Tan solo tú sirves Ya sabes pa' qué Perra mala ¡Ey! 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 ¡Ey!